Hola, me llamo Evelina y voy a cantar El amor que perdimos. Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdida. Tú me decías que me amabas, pero a mi espalda tú me engañabas. Por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré. Aunque tú nunca, mi amor, lo hayas notado. Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban. Por eso es que hoy, hombre, ya no te creo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Duramos una noche amando y la otra peleando. Y aunque todo seguía igual, pasaban los años. A pesar de tus engaños, tú me diste un milagro. Ese fruto de mi vientre que yo más amo. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo te amé, te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Adiós.